Hola niños, les habla la tía Alejandra y los quiero invitar a tener una nueva clase junto a nosotros después de tantos días que no nos hemos visto y esperando que estén todos muy bien, cuidándose, quedándose en casa. Y esta clase de hoy va a ser de noción de cantidad y vamos a trabajar el concepto más que, menos que. ¿Quieren trabajar conmigo? Los invito. Miren. Acá tenemos dos árboles. ¿Los ven? Los dos árboles tienen manzanas, pero uno tiene el signo menos que está acá y el otro tiene el signo más. ¿Por qué? Porque un árbol tiene más manzanas que el otro y el otro tiene menos manzanas que el otro árbol. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ven los floreros? Tienen unas hermosas flores. Pero miren. Este florero que está a la derecha tiene más flores que el otro florero. Comprenden cómo sabemos que tiene más y que tiene menos contando las flores y pudiendo identificar cuál es el que tiene más que y el que tiene menos que. Ese ejercicio siempre lo pueden hacer ustedes. Ahora, ¿quieren jugar? ¿Están preparados? Ya. Van a ir a buscar unos materiales. Niños, pídale a la mamá o al papá o a la abuelita quien los esté ayudando que vayan a buscar tres platos o tres fuentes. Idealmente pueden ser platitos de cartón porque vamos a necesitar que en un plato escriban un signo más, como este, y en el otro un signo menos, como este. Y diferentes elementos. Lo que tengan en la casa que sea pequeñito para que nos quepan en los platos. Acá yo puse, por ejemplo, botones, porotos, unos conectores. Podrían ser pelotitas, podrían ser bolitas, semillas. Lo que ustedes tengan. Ya, vayan rápido y comenzamos a jugar. Miren acá. Tengo un plato con cuatro pelotas. ¿Cuántas pelotas tengo? Cuatro. Este plato va a mandar este juego. Yo en la izquierda tendré que poner menos que cuatro. Y a la derecha tendré que poner más que cuatro. Entonces, yo coloco las cantidades y digo, a la izquierda he puesto dos porque es menos que cuatro. Uno, dos. No alcanzo a llegar a cuatro. Y a mi derecha he puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que sí es más que cuatro. La cantidad no es necesaria que sea la misma que puse yo. Ustedes en casa juegan con sus papás e inventan las cantidades que quieran. Y no hay un valor único para hacer más que, menos que. Miren, acá hay otros ejemplos. Uno también es menos que. Y cinco también es más que cuatro. Tres menos que cuatro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho sí es más que cuatro. Ahora, haremos este mismo ejercicio con unas piezas de conectores. ¿Recuerdan los conectores con los que jugamos en el colegio? Esos, esos mismos. Acá tenemos en el plato que nos manda tres conectores. Y veremos qué cantidad ponemos en el plato que dice menos y en el plato que dice más. Vamos a ver. Un conector es menos que tres. Muy bien. Y cuatro conectores, claro, es más que tres. Muy bien. Pero recuerden, no es la única respuesta. Vamos a buscar otras posibilidades. Dos. Muy bien. Dos es menos que tres. Y cinco es más que tres. Muy bien. Ahora, miren, tengo botones. ¿Ustedes tienen botones en su casa? Pídale a la mamá o a la abuelita. Siempre tienen en algún costurero guardado unos botoncitos por ahí. Tenemos puesto en el plato que manda seis botones. Vamos a ver cuántos ponemos en menos y en más. En el plato que tiene menos que, hemos puesto dos. Y claro, dos es menos que seis. Veamos en el otro. ¡Uy! Son muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once, once botones. Once botones, ¿será más que seis? Sí, por supuesto. Once es más que seis. Muy bien. Veamos otras posibilidades. Cuatro. Sí, cuatro también es menos que seis. Y nueve es más que seis. Muy bien. Veamos otra posibilidad. Uno, dos, tres, menos que seis. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. También está muy bien. Es más que seis. ¿Reconocen lo que he puesto en mi plato? Son almendras muy ricas y saludables que comemos en nuestro día de colación de frutos secos. Vamos a contar cuántas almendras tengo en mi plato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esas seis almendras estarán en el plato que manda. Vamos a ver. ¿Cuántas almendras pondremos en el plato que tiene menos que seis? Vamos a ver. Dos. Uno, dos. Y claro, dos es menos que seis. Vamos al plato que tiene que tener más que seis. ¡Son muchas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, muy bien. Nueve es más que seis. Ahora veamos otra posibilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ahí aparecieron! ¿Cuántas tenemos en menos? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro es menor que seis? Pensemos. Dos, tres, cuatro. Sí, es menor que seis. Y acá tenemos muchísimas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once, once, es más que seis. Sí, por supuesto, es mucho más que seis. Y el último. A ver. Uno. También era una respuesta que se daba para ver menos que seis. Y está muy bien. Y acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ¿es más que seis? ¿Es más que seis? Por supuesto, niños, muy bien. Lo han hecho fantástico. Lo han hecho fantástico. Ahora ya aprendieron a trabajar en sus platitos el concepto más que y menos que. Pero yo siento que ustedes están preparados para un gran desafío porque son niños muy inteligentes y les gusta mucho trabajar. Entonces, le van a pedir al papá, a la mamá o el adulto que esté con ustedes que en su cuaderno de matemáticas, el cuaderno azul, dibujen este cuadro igual como el que hice yo. ¿Ya? Y le van a hacer el signo menos y el signo más. Y acá al medio van a dibujar el que manda. ¿Ya? Acá vamos a tener estrellas, lunas y unas nubes. Entonces, ustedes niños, van a dibujar en el lado izquierdo menos estrellas, más estrellas en la derecha, luego en las lunas, menos lunas al lado derecho, más lunas que las que hay en el modelo. Y con las nubes lo mismo, menos que tres, más que tres. ¿Ya? Si hay algún dibujo que quieran cambiar, lo pueden hacer. Ustedes le dicen a la mamá, mamá, en el dibujo que manda, dibujame. Pelotas, unos árboles, flores, lo que ustedes deseen. ¿Ya? Niños, les deseo mucha suerte. No olviden que las tías los extrañamos muchísimo. Queremos abrazarlos muy pronto. Pero es importante que nos sigamos cuidando. ¿Ya? Seguiremos estando atentos a cada noticia que dan para ver cuándo vamos a regresar. Y si no, vamos a inventar una forma de poder comunicarnos. No se preocupen. Estamos atentos. Trabajen con ganas. Pórtense bien con sus padres. No sean porfiados. Y mándennos las fotos de las tareas por WhatsApp o por el Facebook. ¿Ya? Niños, un beso gigante. Los queremos mucho. Chao, mis niños. A portarse bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.